Este tramo de desayunos informales, ¿nos queda una charla por delante? Sí, una charla difícil, ¿no? Miren estos números. El año pasado se realizaron 178 denuncias por maltrato a personas mayores en nuestro país. En la mayoría de los casos se trata de mujeres. La mayoría de los casos también se trata de abuso psicológico, se dio por maltrato físico, abandono. La edad promedio de las denuncias realizadas es de 78 años. Y además, la mayor parte de las agresiones se reciben por personas allegadas a estas personas. Bueno, para abondar un poquito más en estos datos, entender cuál es la situación que vivimos en nuestro país, ya recibimos a Rosana Balmelli, psicóloga, licenciada en psicogerontología. Rosana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Estos números que informa Inmayores, ¿son números que te sorprendieron? ¿Son los habituales? ¿Cómo está Uruguay en este sentido, más allá de este número puntual? Bueno, en realidad, lo que sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, que por cada denuncia hay 20 más casos. O sea, hay 20 casos que existen y no denuncian. Que eso es un poco lo que más preocupa. Porque las personas mayores, como tú decías, la mayoría de los casos que vemos de maltrato y abuso es en el ámbito familiar. Y principalmente hijos e hijas. Entonces, es muy difícil realizar una denuncia. Sobre todo si le sumamos que muchas veces conviven con ellos y están en una situación de vulnerabilidad, de necesidad de cuidados, de dependencia. Con lo cual, en realidad, lo que más preocupa, porque es un tema muy complejo, muy difícil, porque tiene dos factores que también tú lo mencionaste, es el tema de la mujer. La vejez tiene cara de mujer también en esto del abuso y del maltrato. Entonces, lo hace más difícil aún. ¿Los hijos son los principales maltratadores? Sí, sí. ¿Solutar? Sí. Dentro de lo familiar, los hijos son los principales que maltratan. Y esto no ocurre solo en Uruguay. Es una tendencia que se ve que uno lo comparte con otros países y en la región y también pasa en Europa y es una tendencia mundial. ¿Y cómo se llega, teniendo en cuenta que esto parte en gran parte en el ámbito familiar, a hacer estas denuncias? ¿Quiénes son los que denuncian? La mayoría de las veces son los propios mayores. Esas son de las denuncias que tenemos en nuestro país. Los mayores son los principales que realizan las denuncias. Muchas veces pasa que también puede ser un vecino en ese caso. Y también ocurre otro maltrato que es en menor grado porque también que pasa en los residenciales. Claro. Pasa en menor grado porque son menos también los que están en una institución. Entonces, por ahí sucede menos. ¿Faltan controles en los residenciales en este sentido? Porque hay muchos residenciales. Hay muchos, muy pocos habilitados. Y yo lo que veo, o sea, a ver, uno ve como la punta del iceberg y es lo que nosotros vemos y vemos el maltrato y cuando se dan las denuncias. Cuando se da la denuncia, lo que sucede es que ya llegamos tarde. No estamos trabajando en prevención. O sea, acá la pregunta es ver, bueno, ¿cómo podemos hacer para prevenir? ¿Dónde están las causas? ¿De dónde nace el tema del abuso y maltrato a las personas mayores? Y se puede analizar de muchas partes porque tiene como muchas aristas. Y uno es el tema que tenemos como sociedad, no solamente en Uruguay, de vuelta, esto pasa a nivel mundial, de no aceptar la vejez. O sea, hay una dificultad en aceptar mi propio proceso de envejecimiento, que yo también estoy envejeciendo, que yo voy a ser una persona mayor. Entonces, si yo no acepto la vejez, evidentemente, no voy a aceptar la vejez de mis padres. Y me va a costar en momentos donde va a estar más vulnerable, va a necesitar de cuidados y donde los propios hijos muchas veces no están preparados para enfrentar el tema de los cuidados. Ese es uno de los grandes temas. Y en relación a eso, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando se dan estas denuncias con las víctimas pensando en esto, que de repente son los hijos quienes se están cuidando y quizás sea la única posibilidad de cuidado que tengan? Exacto. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ese es un tema. Se hace un seguimiento. Hoy hay dos lugares. Está en el Mides que se puede denunciar y la Intendencia de Montevideo también se pueden hacer denuncias. Ahí están las policlínicas que están en Montevideo. Esto se da. Y se les hace un seguimiento. Hay un equipo interdisciplinario que trabaja. Pero lo que no tenemos, en realidad, sí está todo ese seguimiento, pero muchas veces, como tú decís, muy difícil sacar a esa persona y decir, ¿a dónde la llevo? O sea, de alguna manera, eso es como que lo que está faltando porque se sigue dando ese vínculo, esa necesidad. Y yo insisto, creo que lo que también falta es mirar la parte del quién cuida, si realmente está preparado. Y ahí, bueno, hay que tratar de buscar, de repente, personas que estén preparadas para ejercer el cuidado y que no sea, muchas veces, la familia, ¿no? Que es donde termina dándose este tema de maltrato. Ahí aparece el factor económico inevitable. Y aparece, sí, indudablemente. O sea, el principal tipo de abuso y maltrato es el psicológico. Después sigue el físico. Hay un abuso patrimonial, lamentablemente. Y también está todo lo demás, maltratos que vemos que tienen que ver con la infantilización, que tienen que ver con, bueno, vos ya no podés hacer tal cosa, con generarles dependencia. Y, bueno, esto también, de alguna manera, pone a la persona muy vulnerable, muy expuesta y de una forma dependiente. Donde muchas veces, a ver, yo digo, los hijos, la persona mayor es vulnerable, pero no necesariamente porque dependa de los hijos económicamente. Muchas veces son los hijos que se mudan con ellos y ellos dependen de los padres. La vulnerabilidad muchas veces pasa por lo emocional, por una necesidad de cuidados, de alguien que me ayude con los remedios, porque hay dificultad de movilidad. O sea, desde ahí se da esa fragilidad, pero no necesariamente desde lo económico, es al contrario. Cuando la persona mayor denuncia el abuso, ¿qué pasa luego? Y ahí, bueno, o sea, está este equipo que, por lo que yo sé, los atienden, los contienen, les hacen un seguimiento para ver qué pasa con esa persona. Y es difícil después, me imagino, la situación de denunciar y tener que volver a la casa con las personas que te están maltratando. Exactamente, exactamente. Es muy costoso concretar esa denuncia, porque primero estamos hablando de personas viejas, que les cuesta el traslado o llegar a hacer todo ese proceso solo a nivel psicológico también. Y después, ¿para qué? Como decía Leo, ¿qué pasa? Hizo ese esfuerzo. Se denuncia, vuelve a la casa. Sí, ahí se hace una contención, hasta donde yo sé. Hay una contención, hay un acompañamiento, hay abogados, hay un asesoramiento, pero muchas veces sí está el factor económico que de repente no le permite a la persona salirse de ese lugar. Y también la naturalización, me imagino. Está muy naturalizada. Claro, ¿esto se denuncia? Se podría preguntar cualquier adulto mayor. Yo debería denunciar a mi hijo porque, no sé. O sea, el 15 de junio, que fue el día de la toma de conciencia, que hay Naciones Unidas, lo declara, y Uruguay es el primer país en ratificar esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera hay un compromiso y lo que se quiere con este día es sensibilizar para que las personas justamente denuncien para no seguir naturalizando. Porque muchas veces la persona mayor no se da cuenta que está siendo abusada y maltratada. O sea, es parte del contexto, es parte de su día a día y se hace cotidiano. Porque, a ver, la violencia física es mucho más fácil de comprobar porque tú vas, o sea, los sistemas de salud están atentos a esto. Tú vas a un médico, ves a una persona mayor, bueno, están preparados y lo pueden llegar a detectar. Pero lo psicológico, en el día a día, y con esto que yo te decía antes, que está muy naturalizado el maltrato hacia las personas mayores, ellas también, o sea, lo ven como algo normal. Hay un documento que hizo el Instituto de las Personas Mayores que se llama Violentómetro, que hace como un punteo de las situaciones más leves o hacia las situaciones más de riesgo a las que hay que estar atento. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo deberían o deberíamos actuar las personas que vemos una situación de afuera? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Ir a esos mismos lugares a denunciar? ¿Cómo sería el mecanismo? Sí, el mecanismo, sí. El más adecuado, ¿no?, para no exponer a la persona a una situación que quizás no... Bueno, claro, primero yo creo que hay que hablarlo con la persona, pero sí denunciarlo. De alguna forma hay que hacer llegar esa denuncia. Tiene que estar, porque lo que no podemos hacer es seguir mirando para el costado, ¿no? Muchas veces, como te decía, vemos esto, que sucede, lo naturalizamos, no nos queremos meter y después terminan en situaciones que pueden ser mucho más trágicas. Y bueno, ahí es cuando salen todos los medios de comunicación. Pero ya para mí, cuando ya está la situación de violencia, lo que les decía hoy, ya llegamos tarde. O sea, creo que lo que tenemos que trabajar es en prevención. Esto tiene que ver con valores, tiene que ver con hablar de la vejez en los centros educativos, empezar a visibilizar más el tema, bueno, los medios de comunicación. Hay muchas maneras que estamos agrediendo continuamente a las personas mayores. O sea, uno ve los comerciales, las publicidades, cómo están dirigidas. O sea, hay un montón de cosas que hacen, que llevan después a este tipo de discriminación, que es el edadismo que tiene la tasa más alta en nuestro país. Y el edadismo no empieza, la discriminación por edad no empieza a los 65, empieza mucho antes. Cuando te dicen, no, no entres a este trabajo porque ya tenés 40, o sea, ahí ya estoy discriminando. Y ahí empieza el maltrato, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Antes de cerrar, Rosana, solamente para que la gente tenga la información, ¿dónde se puede hacer este tipo de denuncias? En el Mides, por ejemplo, en Mercedes 1277, entre allí y Cuareim, y hay un par de teléfonos, 2-400-0302, a los internos 7-5-5-1 y 7-5-5-2. Rosana Balmeli, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Muy bien, nos tenemos que ir, pero Leo, te quedó algo por decir, ¿no? Sí.